Yo me subí a un vino verde por ver si la divisaba por ver si la divisaba Lo que divise fue el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba ¡Anda, jaleo, jaleo! Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo ¡No salgas paloma al campo, mírate, soy cazador, mírate, soy cazador! Y si te tiro y te mato para mí, será el dolor, para mí será el quebranto ¡Anda, jaleo, jaleo! Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo ¡Anda, jaleo, jaleo! En la calle de los muros mataron una paloma, mataron una paloma Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona ¡Anda, jaleo, jaleo! Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo ¡Anda, jaleo, jaleo, jaleo! Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo